Bueno, damos paso ahora a mostrarle a usted las declaraciones que diera al conocer el presidente de la república hace algunas horas en relación a la persona involucrada en el asesinato de la pequeña Sharon de tan solo ocho años, pero también referirse al tema que se está conociendo en el Congreso de la República, la pena de muerte. Ya tengo entendido que el día de hoy se capturó a la segunda persona, desde el momento en que se desapareció la niña, los equipos de investigación de la policía se hicieron presentes, ya logramos la captura de una persona y se cree que el problema tenga que ver, hay una primera hipótesis, incluso con el padre de la niña que estaba demandado por no pasarle la ayuda económica y que pareciera que ese fue el motivo que le dieron para acabar con su problema de tener que pasar la manutención económica. Hay varias líneas de investigación, ya hay personas capturadas y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Bueno, era parte de lo que nos informaba en este caso el presidente de la república en relación a la pena de muerte, pero vea, vamos directamente ahora con Jensi López, quien nos tiene información en relación a lo que está pasando en el hemiciclo parlamentario, vea, el presidente del Congreso indicó que jurídicamente en este momento no es viable hablar sobre la pena de muerte. Escuchen. Axel, en este caso el presidente del parlamento indicó que en este momento jurídicamente no es viable reactivar la pena de muerte. Sin embargo, el tema se está discutiendo en el Congreso de la República. Él indicó que existe la voluntad política por parte de varias bancadas de poder reactivar este castigo, puesto que tanto los diputados como la población se encuentran indignados por los últimos sucesos, los últimos asesinatos de niñas y mujeres. Niñas y mujeres, él señaló que se debe realizar un análisis por parte de los congresistas y se debe seguir una serie de procedimientos para poder reactivar la aplicación de la pena de muerte en el país. Sin embargo, es un tema que en el Congreso de la República se discute y que no se descarta. Como les mencionábamos anteriormente, él indica que en este momento jurídicamente no es viable, pero que sí están analizando la reactivación de la pena de muerte. Es una discusión que tanto se ha dado a cabo entre las bancadas como en los jefes de bloque y él señaló que continuarán con este análisis. Pero veamos sus declaraciones. Miren, con voluntad política, de parte de todas las instituciones, cualquier cosa pudiera ser viable, ¿verdad? Si tenemos el apoyo dentro del Congreso, ahí yo hoy platicaba con algunos compañeros diputados cómo ven el tema. Hay muchos diputados que también se sienten consternados y que quisieran viabilizar esta propuesta. Sin embargo, tenemos que ser honestos en cuanto que jurídicamente en este momento no es viable. En este momento debemos de hacer el análisis con los abogados para ver cuáles serían las rutas a seguir y qué instituciones como... Recordemos que el tema de la discusión de la pena de muerte se puso nuevamente sobre la mesa luego del asesinato de la pequeña Hilaria Redondo en febrero pasado en el departamento de Escuintla. Sin embargo, la población vuelve a exigir la aplicación de la pena capital tras darse a conocer el secuestro y asesinato de la pequeña Sharon Figueroa de ocho años en el departamento de Petén. Recordemos que semanas atrás el Pleno del Congreso de la República remitió a la Comisión de Gobernación la iniciativa de ley para reactivar la pena de muerte en el país. La ley orgánica del Parlamento guatemalteco establece que las comisiones de trabajo deben presentar un dictamen ya sea favorable o desfavorable en un plazo que no exceda los 40 días. Sin embargo, pueden pedir una prórroga para continuar con el análisis de esta propuesta. Recordemos que a lo interno de las comisiones de trabajo los diputados se encargan de realizar modificaciones a estas iniciativas de ley o bien dictaminarlas favorable o desfavorablemente tal y como fueron enviadas. Él indicó que se está a la espera de que dicha sala de trabajo pues le dé a conocer cuáles han sido los avances en relación a la discusión de la iniciativa de ley para reactivar la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. En cámara, Lauro Córdoba con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias Jensi López por la información. Estaremos ampliando esta noticia en nuestras emisiones de la noche. Vamos a la pausa.